No sé si se escuchará esto bien. Intuyo que sí. A mí se me escucha, pero el juego no. Ahora sí, no sé. Ay, me voy a poner un cojincito debajo. Ay, Dios mío. Deja de hablar, Orinobu. Oh, tan señor de hombre. Bueno, voy a empezar a... a grabar. Hola, buenas a todos, mis queridísimos Loles. Soy Vinicius, estamos aquí en LiviaGames. Esto es Ciberpunk o OnMierdyPunk, como queráis verlo. Yo lo veo como más MierdyPunk. Vamos a ver si... no sé cuánto me queda de historia. Ni me acuerdo ya. Con el huello de tu reloj interno. Creo que es esto. Espero que sea esto. O más, espero que sea esto. Vamos a ver. ¿Va todo bien? Sí. Ay, ¿esto quién es? Está bien. A ver si me acuerdo yo de jugar. Misiones principales, por favor. Misiones principales. Misiones principales. Las principales son esas, ¿no? Intuyo que sí. Espero que sí, la verdad. Tenía ganas de jugar a algo. Llevo una temporada de exámenes y tal. Y no he tenido tiempo para jugar a nada, la verdad. Bueno, sí, Valorant, pero porque es un momento, te echas unas partiditas y dices, vale, ya está. No es como esto que tienes que estar metido. Tienes que estar inmerso. Tienes que dedicarle tiempo. Y, vigila. Así que no he podido jugar ni hacer directos decentemente, la verdad. Pero, de momento va bien la cosa. Y sí que me puedo permitir hoy. Así que me he podido permitir hoy un directo de T. Hostia, ¿por aquí se puede salir? Se puede salir, por aquí sí. Ah, que no te tienes que esconder en ningún lado, coño. Qué miedo tenéis. Espero que se escuche todo bien. La verdad. ¿No quedará mucho? Ni me interesan. Tío. No sé, ¿en qué dificultad estaba el juego a todo esto? Es tan fácil. Por si acaso se me complica la cosa para acabar lo antes posible. Punto de no retorno. ¿Has llegado a un punto de no retorno cuando entras? Adelante. Tira para adentro. A la coza de mi hijo de puta. ¿Ya puedo? Vamos para adelante. Uy, voy a poner un tuit. Se me ha olvidado poner un tuit. Esta zorra de porcelana no va a traer nada bueno. Eh. No me da cuenta de lo que me ha dicho, coño. Soy imbécil. No. 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 En directo. Toma tuit. Eh. Vale. Esto va bien. Sí. Chacho. Ya no me deja hablar ni nada. Anako Sama Pues ni me había dado cuenta la verdad No te voy a mentir Se me está escuchando Intuyo, ¿no? A ver un momento, ¿eh? Para daros hijos de ojos sordos Sigue, sigue, se me escucha perfectamente Y la voy de escritorio es esto, ¿no? Vale Vamos al tema Venga, dale ¡Jesús! Una polla, lo sabías tú, venga ya Los miembros del consejo lo sabían Nadie interesado en el asunto se creyó lo del envenenamiento Los detalles eran disparatados, inconsistentes ¿Por qué no? Pues eso digo yo No es mejor que tu hermano, tenemos asuntos entre manos Has ayudado a tu hermano a encubrirlo No eres mejor que él, ni una pizca Tú no conoces a mi familia Ni lo más mínimo ¡Una perra! Mi padre tenía sus defectos Lo sé No soy ninguna ilusa Cuando había que eliminar a un rival Mi padre daba la orden sin un atispo de piedra No sé, pensaba que... Una actitud que Yorinobu no soportaba Pero para mi padre El fin siempre justificaba los medios Pues... La lealtad, ¿no? La familia, la corpo, ni idea Tenemos asuntos entre manos ¡Ah, dale! Que íbamos a hablar de negocios Pues hablemos ¿Has traído el almicida? ¿Cómo acordamos? El dedo en el gatillo y no sueltes ni media No, no tengo el almicida No tomas por imbécil Por supuesto que no he traído el almicida Aún no nos conocemos lo suficiente ¿Prefieres no bajar la guardia? Lo entiendo Pero no es necesario Estamos aquí Porque sé cómo salvarte la vida Te puedo llevar hasta Mikoshi ¿Cómo no existe en el espacio real? No, otra vez... Otra vez de la ciberware Esa mierda no, ¿eh? Por favor ¿Dónde? Aquí En Night City ¿Me puedo sentar? ¿Me puedo sentar? Hay que salir echando leches Ya ¿Quieres irte? ¿Y tú qué crees? Pues no des por saco Y déjame escucharla Esto va a ser una cagada Siéntate Tenemos poco tiempo Agüita ¿Qué me hago, coño? Sentarse, tienes toda mi atención Sigue y para ayudarme ¿Qué quieres a cambio? Dale, candela, muñeca ¿Sabes cómo llamar mi atención? Adelante Habla Para los nuevos Para los nuevos No me interesa en absoluto Ya ciberpac Es que se ha quedado bloqueado Imagina Mira la Mira el arma ¿Quieres vengar a tu padre? Quiero que Arasaka Corporation Conozca la verdad ¿Y cómo planeas conseguirlo? Jorinobu Hanako Soro solo Gojitaku Sigo ni sumua Jorinobu Convocará Una reunión Del concepto Se espera Que acudan Miembros De todas las facciones Es el momento ideal Para que descubran Las circunstancias De la muerte De mi padre Te dejaré pasar A la reunión Y tú Testificarás Contra mi hermano Que testifique Mira ¿Te importa Si soy sincero? Ayúdame A liberarme De Jorinobu Y te ayudaré A liberarte Del concepto Eh Sonríe para tus fans Espera, espera, espera No eres la primera Pero Y si soy la última No puedes correr ese riesgo Vámonos de aquí Cagando leches ¿Te encuentras bien? Que la voy a palmar Compañero Y con una imagen De arma ahí delante ¡Pero si no hay sangre En las manos! ¡Madre de Dios! Te está sangrando No tienen sangre En las manos Aparte, muñeco Vas a toser sangre Te lo advertí ¿Qué haces? Te estoy mostrando Cómo es sentirse atrapado Coño Te lo he pedido Y te he avisado Pero has insistido En pasar de Mira qué ganas tengo De librarme de ti Hijo de la grandísima Puta Aún no he aceptado Nada Qué problema hay Ya sabemos Que está Mikoshi Que te den Aún no he aceptado Nada Pero sé que aún No pillas Cómo actúan Esas sanguijuelas Te pidió Que os vierais Cara a cara Te reveló Sus planes Te ha hincado Bien el diente Y no vas a poder Librarte tú solo De molecaña De molecaña Pensar el arma El arma Perdón O es la arma El arma O la arma Me Me He He Me He Muerto Vale Vale Buah Como me mola Esa aguja Que está traspasando La otra puta Magna Es impresionante Esa ahí delante Sí Esa es pequeñísima ¿Por qué no puedo? Se había puesto Otra pantalla Vaya ¿Y eso qué iba a quitar Ahora la cámara Para nada O sea A ver Después tiraste De la mesa Al paciente Que tenía Y exigiste Que te viera De inmediato Dile que ha sido Tu ángel De la guarda Yo No era Yo mismo Lo sé Y eso Me preocupa Tan grave Es Tan mal Dale candela Muchacho Habla Hostia Muy bien Ahora te sentirás Algo mejor Prueba Incorporarte Despacio Lo intentaré Creo que recupero Algo de sensibilidad Despacio Te vas a morir Aquí mismo Tienes todas las Putas Papeletas Para la historia Chachua Por favor Tía Aire Ahora si es verdad Y se acaba Esta mierda Estoy cansado Si lo sé Lo intentaré Que opciones Tengo Que cojones Te crees que hago Lo sé Vic Lo intentaré Pronto No Lo harás Ahora mismo Mira ¿Ves eso De ahí? Ajá Ahí encontrarás Algo Que te ayudará A terminar Controlo Esto A tu manera Si consigues Recorrer Esos metros El resto Dependerá De ti De nadie Más Es una pistola Es una pistola Es una pistola Por favor Dime que es una pistola ¿Me puede levantar? Me Tienes que Arreglar esto Mira la pistola He pagado Tengo un tiro Creo que puedo hacerlo Decidas lo que decidas Primero Hay que salir de aquí Vale Por favor A ver Guardar partida Confirmar Bien Perfecto Cargar partida Ahora Me voy a por un puto Cemicero A ver si Buah Oye ¿Te he oído Pensar En voz alta? No, no Tranquila Mira Lo lamento Tranqui Sé lo que está pasando Y que no será sencillo Para ninguno De los Ay señor Ya estoy aquí Bueno Voy a proceder Vale Si me disculpáis Este juego Me estresa bastante Y yo estresado No funciono Y si no funciono Me tiro por la ventana Muy bien Vamos ¿A todo esto? No puedo pillar Le tengo que dar Le tengo que dar Yo al botoncito ¿No? No le puede dar No le puede dar Nadie más Tenía la misma cara De funeral ¿Quién? Jack Hasta aquí hemos llegado Chica Estoy muerto No me suena El Jackie Que yo conocí Fue hace tiempo Su madre Acababa de descubrir Que se había unido A los valentinos Créeme La señora Wells En un lado Tus chumbas De la banda En el otro Nunca se toma La decisión correcta La vida Para Miyaki No fue fácil La vida Pasa ante mí Y la película Es muy mala Entonces Lo traje aquí Joder Que lenta vas Hija de puta ¿Qué? Aquí ¿Ves eso? ¿Me puedes sentar? ¿Me puedes sentar? Vengo aquí Cuando necesito Estar a solas Con mis pensamientos No me puedo sentar No Algo de razón lleva Deberías sentarte Gracias Eh Gracias Misty Tenías razón Un lugar estupendo ¿Y qué Decisión Tomoyaki aquí? Adivina Seré una leyenda En esta ciudad Está muerto No ha llegado nada En fin Te dejo a solas ya Joder Todo este trapicheo Para nada Tómate tu tiempo A ver Que por mí Perfecto O sea Más rápido Voy a pasar a cinemáticas Lo sabías Creía que ya Te morías No Sigo aquí Por ahora Deberías llamar A la gente De la que quieras Despedirte Te pones En lo peor Es lo que esperas No Pero decidas Lo que decidas El riesgo será alto Si las cosas No salen bien Hazlo Joder Ahora Es el momento De hablar con tu gente Las pastis Pueden esperar Eso de las despedidas No es mi rollo Mira Cristiano Ronaldo Ahí al final Joder Y todo comenzó En un puto vertedero E intentaste quitarme Del medio Exacto Por eso lo digo Ahora estamos aquí Juntos Disfrutando De las vistas De Night City Bueno Vistas No es que No es que sean Muy apreciables La verdad No sé si mi voz Es más alta Que el juego El juego está más alto Que yo ¿A qué coño Ha venido eso? ¿Cómo puedes ser Tan jodidamente cabezota? Se me ha pegado Lo mejor de ti ¿Lo tienes claro? Sabes que luego No habrá vuelta atrás Hay otra opción ¿Sabes? ¿Cuál? Acabemos con esto Fuera pastillas A la mierda Todo Si no hacemos algo Lo que sea Los dos Estamos jodidos A la Toma por culo No es la mejor idea Que he tenido Olvídalo Podría acabar con todo De una vez O sala ¿Por qué no me queda nada? ¿No? Correrá Si intentamos otra cosa Morirá gente La gente muere Así es la vida Valgo yo Su sacrificio Y tú Además Solo así Ambos seremos conscientes ¿De qué? ¿De la muerte? ¿De la muerte? No lo había pensado Es curioso Como a veces Todavía consigue sorprenderme Tal vez lo haya aprendido Tiene pinta Tiene pinta De que es el final ¿No? Tiene pinta Siempre que tú No te opongas Yo no lo haría así Pero está bien Ya está ¿No vas a presionarme? Tal vez yo también haya A ver Pensándolo bien Es que es verdad O sea ¿Qué te queda? Nadie Tu colega ha muerto Tienes a un tío En tu puta cabeza Que va a tomar el control De tu cuerpo Quieras o no Y de los otros Tampoco te puedes fiar Pégate un tiro Bueno Bien Johnny Ya está Se ha acabado A no ser que ahora Te vuelvan a sacar La bala de la cabeza Que lo dudo mucho Digo yo ¿No? Esto es la gente Que estaba conmigo A ver ¿Qué tal el auténtico más allá? ¿Es tan bonito Como lo venden? Porque aquí abajo Todo sigue siendo una mierda Hunter Puede que incluso Peor que antes Si hubiese hecho algo más Tal vez las cosas Habrían sido distintas Energía positiva Víctor Chaval Te voy Te vamos a echar de menos Bueno Supongo que es un Recopilatorio ¿No? En plan de como Como decirlo Como una metáfora ¿No? Por decirlo de alguna manera En plan de Decir todo lo que dejas atrás Si te suicidas A todas las personas Que dejas atrás Cuando digo Que estuve pensando en ti Quiero decir Todo el rato Sobre todo Lo que hiciste Y Creo Creo que Entiendo por qué Quisiste irte De este lugar De una vez por todas Lo dicho Todo lo que dejas atrás Todas las personas A las que Con las que has estado Solo quería decirte Que De verdad Espero que exista El más allá ¿Te digo por qué? ¿No? Porque eso significa Que algún día Nos veremos otra vez Y vas a desear Nunca haberme conocido ¿Qué chingados Estabas pensando, eh? ¿O no lo pensaste? ¿Es eso? Y después De todo lo que hice Por ti ¡Todo! ¿Qué es lo primero Que haces, eh? Te suicidas ¡Justo eso! Espero que estés En el infierno Si existe ¡Qué hija de puta! Ardiendo Todo junto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!